En algún momento voy a hacer la reseña de The Marvels. Hace más de un mes hice la reseña de los primeros dos episodios de The Fall of the House of Houcher y dije esto. Recuerda que si llegamos a 8 o 10 likes, voy a hacer la reseña de los episodios 3 y 4. Lo prometido es deuda. Y en esta video reseña voy a estar hablando de los episodios 3 y 4. Y si llegamos a los 10 likes dentro de las próximas 4 semanas, hago la reseña de los episodios 5 y 6. Dirigidos por Michael F. McNary, con un teleplay hecho por Mike Flanagan, Justina Arlan y Matt Johnson, tenemos los episodios 3 y 4 de la miniserie The Fall of the House of Houcher. Y para reseñarlos tuve que volver a ver los episodios porque, siendo honesto, fuera de los primeros dos episodios, los últimos dos episodios, el medio de esta serie para mí es todo un blur. Fuera de las muertes de los hijos de Houcher y el building up para ella, en verdad que estos episodios, para mí, todos se mezclan. Episodio 3, Murder in the Rue Morgue, saca su título de la historia corta publicada en 1841, Murders in the Rue Morgue, la cual es considerada la primera historia de detective moderna y es protagonizada por C. Auguste Dupin, de zona familiar, quien investiga la muerte de dos mujeres, incluyendo una que se llama Camille. Este es el primer episodio en donde el personaje de Mark Hamill, Arthur Gordon Pym, empieza a destacar, ya que él está investigando lo que pasó con Próspero. El episodio abre con él llegando a la escena del crimen y los policías lo dejan pasar. No saben cómo él tiene derecho a pasar, pero le dan órdenes desde arriba y él pasa y empieza a llevarse las cosas para investigar quién mató a Próspero. Algo que me gustó mucho de la escena entre él, Roderick, y la hermana de Roderick es cuando le dicen como que ¡Ah! Enhance la imagen, como si fuera una película de ciencia ficción o cualquier película realmente, y él le dice así no funcionan las cosas, lo cual es un comentario de nuestra percepción de la realidad en base al contenido que nosotros vemos en el cine, pero eventualmente, no sé cómo, quizás con AI, él le manda una imagen a la hermana y le dice ¡Ah! La reconoce, está Enhance. Hicieron el comentario, pero como quiera volvieron a hacer eso. Aunque hoy en día yo creo que se puede Enhance un poquito con ayuda del AI, pero no va a ser 100% accurate. Y uno de los detalles que quizás no me había fijado la primera vez que lo vi es que el episodio empieza con el sonido de los simios que están utilizando para hacer los experimentos de corazón que si eres fanático de Poe sabes que va a terminar de una forma u otra en The Telltale Heart. En el presente, Roderick le confiesa a Dupin todos los aspectos ilegales que causaron la muerte de las 78 personas que estaban en la fiesta de Próspero y luego cómo la familia prepara sus relaciones públicas para ocultar que Morela estuvo en la fiesta y para crear simpatía utilizando la muerte de Próspero. La clara protagonista de este episodio es Camille interpretada por Kate Seale quien descubre que su hermana Victorine está manipulando las pruebas del aparato del corazón. Y episodio 3 fácilmente se pudo llamar Camille Very Bad Day. Porque entre la muerte de su hermano que no le importa mucho a ella pero la presión de las relaciones públicas todo lo que está pasando con su ayudante que la oficial no la deja entrar que en realidad es Bernays y después su eventual muerte no fue un día bueno. Y hablando de la muerte toda esta escena de Camille yendo al laboratorio de su hermana es bien tensa porque Bernays está ahí diciéndole como que te tienes que ir no debería entrar no debería estar aquí no importa que tú seas un Usher no debería estar aquí y le está dando la oportunidad de darle una muerte en paz pero una tras otra vez vamos a ir viendo como los hijos de Usher no pueden evitar tener este entitlement y eso termina en muertes extremadamente dolorosas en el caso de Camille toda la escena en el área de los simios está espectacular la tensión la conversación con Berna es bien tensa pero la muerte en sí realmente no la vemos vemos el aftermath fuck it y como dije me puede importar menos las escenas de Roderick en los 80 incluso cuando incluye a Dupin Joven que no sé si en este episodio en los otros sí son un poquito más tolerables pero realmente eso sí hay un momento en donde Roderick le grita a Dupin en el presente y Dupin se levanta y le grita para atrás y le dice como que no me vuelvo a gritar porque si te tengo que partir la cara te voy a partir chef kiss dicho todo eso las escenas de Carla Gugino y Kate Seager para mí son excelentes y la tensión creada entre el personaje de Berna y Camille fue exquisita dicho eso este capítulo es uno de esos que ves mientras miras el celular y simplemente recuerda sus highlights afortunadamente tiene mucho y en gran parte son elevados por los actores en que se enfoca este episodio así que por eso es que entre lo bueno lo malo y lo ok le doy una B y con eso pasamos al episodio 4 de Black Cat que saca su título de la historia corta homónima publicada en 1843 y aquí llegamos a la mitad de la serie y quizás lo más interesante de este episodio es que comenzamos a ver la transformación de Roderick y la investigación que Arthur Preen está haciendo para identificar quién está matando a los hijos de Oshar en este punto uno no sabe bien quién es Verna pero luego del aspecto sobrenatural mostrado en el episodio pasado claramente no es alguien buscando venganza sino un ser sobrenatural lo cual hace que se pierda un poco de la atención que los primeros tres episodios tuvieron porque esos primeros tres episodios yo pensaba que Verna era una persona buscando venganza así que en mi mente estaba cómo ella está logrando meterse a estos lugares sin ser identificada o cuánto tiempo ella estuvo planeando pero cuando le pones básicamente el demonio pues pues es magia también en este episodio que nos enteramos que Roderick está muriendo me mata el martillo de Thor en el apartamento de Leo y que lo utilice pero siendo honesto esta muerte al final del episodio tampoco es muy buena pero el aspecto gráfico de los arañazos más la aparición de Verna hacen que por un pelo prefiere esta muerte a la de Camille la tensión que se creó en el episodio pasado entre Camille y Verna es mil veces mejor pero el building up en general de esta lo supera y si en una serie que logra ser tan gráfica no entiendo por qué Leo no tenía los huesos por fuera con efectos prácticos ya que eso hubiera hecho una gran diferencia en cuánto me gustó la muerte porque básicamente cuando el cae de su apartamento no vemos el impacto solamente lo escuchamos cuando lo enseñaron es como que se vio bien vago el maquillaje no tenía huesos por fuera no se rompió nada simplemente murió por el impacto de la caída después sale el gato que es CGI pero hasta que se trepa encima de Leo que uno lo nota y es risible este episodio se siente como un filler tiene cosas que me gustan pero es en general de los más aburridos que encontré es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok le voy a dar una se los y Gracias por ver el video.